El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Jesús habla a sus discípulos, que somos todos nosotros. Y dice, si tu hermano peca, repréndelo. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Hoy celebra la iglesia a San Maximiliano María Colbe. Siendo niño, tuvo pues lo que tienen todos los niños. una travesura. Y su mamá lo reprendió. En esa reprensión, viendo cómo se estaba comportando, la mamá le dijo, ¡Ay, Raimundo! Raimundo. Como los religiosos, pues muchas veces, en distintas religiones, cambian de nombre. Cuando se hacen, se consagran a Dios, es ese cambio que significa que ahora son otra persona. El consagrarse a Dios le hace ser otra persona. Él se llamaba Raimundo. le dice, ¡Ay, Raimundo! ¿Qué será de ti cuando seas mayor? La reprensión, la expresión de su madre, ¿qué será de ti? Le llegó tan al fondo, en el alma, que empezó a pensar, ¿y qué será de mí? Pero, como su madre le había enseñado a rezar, a ir a la Virgen y pedirle, pues él se fue a la iglesia. Se fue delante de la imagen de la Virgen y con esa sencillez de un niño y con la fe del que sabe que la Virgen es nuestra madre, pues se dirigió a la Virgen a la Inmaculada y le preguntó, ¿y qué será de mí? Y en esa oración la Virgen se le apareció y le ofreció dos coronas, una blanca y otra roja y le dijo que eligiera cual quería, si la blanca o la roja. Entonces, él se quedó mirando y eligió. ¿Y qué eligió? eligió las dos, que quería las dos y la Virgen se las dio. Y aquello fue el comienzo de su vida, diríamos, de fervor de espíritu, donde él empezó a servir a la Virgen con toda su alma. después, él entendió que la corona blanca era la de la pureza, la virginidad, esa santidad donde todo es para Dios a través de la Virgen Inmaculada, ser limpio de pecado como lo fue la Santísima Virgen. y la roja, él entendió que era el martirio y así fue. Hoy, en el día de San Maximiliano, aprendamos esto. Si tu hermano peca, repréndelo. Hay una educación errada que piensa que no hay que reprender, que corregir, que en la educación que hacer ver lo que está mal y poner un castigo, una reprensión. No quieren que se traumatice el niño, la persona a la cual se le corrige. Eso es totalmente errado. Es Dios el que da el encargo a los padres de corregir a los hijos. Es más, si tu hermano peca, repréndelo, corrígelo, a solas entre los dos. Y si te hace caso, ha salvado a tu hermano. No solamente es que los padres tienen la obligación de corregir a sus hijos. Es que es una obra buena, es un deber de todos, es una caridad el que yo hago de corregirle a una persona cuando está mal. Tengo que hacerlo con modo, en unas circunstancias y de una manera apropiada. La corrección no es una humillación como para hundir a la persona. se trata de hacerle ver cuál es el defecto, el pecado, lo que está haciendo mal y darle una motivación para que se mejore y se corrija. No nos dejemos engañar. Una educación errada es dejarle hacer lo que quiera, es no corregirle cuando está obrando mal, es no enseñarle la distinción entre el bien y el mal, es una educación errada, es no saber enseñarle a seguir una conciencia recta. Tenemos que ayudar a las personas a que tengan un discernimiento, saber cuál es el bien y cuál es el mal, que consecuencias vienen de obrar bien y qué consecuencias de obrar mal. Por eso, el educar, como nos dice la fe católica, corregir al que hierra, es una obra de misericordia. No es precisamente algo que sea muy agradable. Si nosotros corregimos a una persona, la verdad es que es un poco esfuerzo y difícil, a veces incluso no te lo agradece, por lo menos en ese momento, pero la obra de caridad puede ser muy grande. De hecho, San Massimiliano, María Colbe, cuando su madre le dijo aquello, lo que hizo fue irse a la Virgen y pedirle a la Virgen qué va a hacer de mí. Era orar pidiéndole gracia para ser bueno, para no tener las cosas malas. No estaba cometiendo un pecado haciendo una cosa grande, pero sí estaba haciendo algo que no estaba bien. O sea, no todo lo que hacemos que no está bien es pecado. Una travesura no es un pecado, es eso. El niño todavía está aprendiendo y hace cosas pues a veces con su mente divirtiéndose, a veces pues simplemente gastando una broma, haciendo algo para conocer y experimentar. Tiene que aprender en la vida, pero hay que corregirle y a tiempo. Si cuando obra mal en la primera vez se le corrige, pues ahí mismo al aprender que eso no se debe de hacer, empieza a dirigirse por el buen camino si tiene buen corazón. Por eso nosotros como católicos debemos de aprender a corregir que es parte de la educación, educar a las personas. Si lo hacemos con caridad, si lo hacemos para su bien, pues como dice Jesús, si te hace caso, has salvado a tu hermano. Librarle a uno de un error, ¿saben lo que es? Delante de Dios es todos los errores, todos los pecados, todo el mal que esa persona podía haber cometido si nadie le corrija tiempo, has impedido todo ese mal y las consecuencias de eso, la santificación, la mayor gloria en el cielo de esa persona para siempre y quitar esas ofensas a Dios que se van a cometer por la ignorancia y la mala inclinación que esa persona toma al no haber sido corregido a tiempo. La obra grande de misericordia que se hace con el corregir es lo que tenemos que aprender en este día y por eso San Massimiliano cuando la Virgen le ofreció las dos coronas también es otra de las enseñanzas que nos da hoy la fiesta de San Massimiliano María Colve y es no es que todo está escrito y que ya las cosas tienen que ser así y que no puede ser de otra manera es que Dios nos da elegir qué clase de santidad qué clase de virtud qué clase de bien es el que vamos a hacer en nuestra vida podemos elegir y tendremos distintas coronas que significa distintos premios en el cielo según la elección que nosotros hayamos tomado Dios quiere nuestra santificación Dios quiere darnos unos premios eternos en el cielo y nos da a elegir si nosotros elegimos bien tendremos una gloria mayor en el cielo si nosotros no elegimos perderemos esa corona por toda la eternidad entonces es tan importante orar pedirle al señor y a la virgen que nos digan que nos ayuden y tomar decisiones porque esa decisión de nuestra vida significa dejar una serie de cosas y tomar un camino decir voy a seguir a Dios de esta manera aunque me cueste esa es la corona en tus manos está la elección del bien y del mal eres tú quien elige Dios te da opciones pero con consecuencias aprenderemos la lección hay que pedirle a la virgen a la inmaculada así como San Massimiliano sin deninio le pidió con esa humildad con esa confianza que la virgen se le apareció le ofreció las coronas y él entendió el mensaje y tomó su elección que lo llevó durante toda su vida la corona blanca la de la virginidad es de todos los días de toda la vida fue la corona decir esto es lo que me ofrece Dios lo que Dios está pidiendo que yo haga pues yo lo tomo lo acepto y acepto esa virginidad esa pureza esa santidad de vida que no voy a cometer ningún pecado de ninguna clase y especialmente los de la impureza y Dios nos dará una corona inmensa y el martirio San Massimiliano en ese último acto de caridad que hizo cuando estaba en el campo de concentración de Auschwitz y un señor que no lo conocía un padre de familia fue elegido para el búnker de la muerte morir de hambre como él había elegido aquella corona roja y había entendido que era el martirio sabía que el dar la vida por el hermano es un acto de amor supo entender que en ese momento lo que Dios quería de él era el ofrecimiento de su vida y esa oración esa santidad de toda su vida preparó ese momento para luego la corona de gloria que tiene en el cielo por toda la eternidad aprenderemos a tomar decisiones de santidad de nuestra vida acudamos a la virgen con fe con confianza pidamosle y la virgen nos presentará las opciones en nuestra vida por eso practiquemos la misericordia de saber corregir y tenemos que tomar decisiones en nuestra vida pero una vez que eliges un camino aunque te cueste el martirio sé fiel a ese camino a esa elección hasta el final que la santísima virgen la inmaculada nos dé la gracia de la firmeza en la elección del camino de Dios que la santísima virgen